Acá, buen peinado con los broches de Vichy, que le mandamos un beso. Los broches me di cuenta recién cuando pasé para aquel lado de los besos. Qué poco atento, qué poco atento. Bien, decía que íbamos a hablar de la situación de Bolivia, tercera semana de protestas y movilizaciones que están llevando a la calle contra el presidente Evo Morales. Recordemos, elecciones, después en el conteo de votos, se para ese conteo de votos, Evo Morales que se proclama presidente, de allí que la oposición pide que haya una segunda vuelta, luego que haya elecciones, pero sí en la participación de Evo Morales. Además, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, por ejemplo, pidió a través de su cuenta de Twitter que el gobierno boliviano asegure la libertad de movimiento y circulación de Camacho. Solicitamos a las autoridades la libertad de movimiento. Y es que estamos hablando de Luis Fernando Camacho, que fue retenido en el aeropuerto cuando estaba con esa carta para que firmara Evo Morales. Había dicho el jefe, además del Comité Cívico de Santa Cruz, que viajaría a la capital para llevarle al mandatario boliviano, justamente para que firme esa renuncia. Eso no ocurrió y además estaba de luego custodiado por los militares en el aeropuerto, con movilizaciones a favor de Evo fuera del aeropuerto para que no llegara. Y vamos a ver cómo se vive en estas horas de Bolivia, qué es lo que puede llegar a suceder. Estamos en contacto con el analista político Marcelo Arequipa. Buenos días, Marcelo. Gracias por recibirnos. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Marcelo. Adelante. Bueno, te preguntábamos un poco cuál es la situación a estas horas en Bolivia. A ver, la situación ahora mismo es de una incertidumbre cada vez más grande, creciente en todo caso. Lo que pasa es que estamos ahorita en una suerte de empate técnico entre las fuerzas movilizadas. Por un lado tienes tú las fuerzas que el presidente se ha encargado de pedir, que sus organizaciones sociales en concreto, que se ha encargado de pedir que lo ayuden, que lo acompañen en este momento. Y por el otro lado tienes a los sectores movilizados, que son básicamente sectores movilizados de los centros urbanos más grandes y que tienen como base, digamos, una protesta grande que ha ido girando además o que ha ido ascendiendo, porque lo que primero se pidió, perdón, fue una auditoría al padrón, luego fue el llamado a una segunda vuelta electoral, luego fue la anulación de las elecciones, y ahora finalmente se está empezando a instalar el discurso de intentar buscar la denuncia del presidente. Marcelo, pero exactamente para entenderlo desde Uruguay, si Evo Morales está tan seguro de que la mayoría de los bolivianos votan por él, ¿por qué no justamente hacer un nuevo acto eleccionario, generar una segunda vuelta o está tan en entredicho y está justamente tratando de evitar que el pueblo se pronuncie libremente? Sí, a ver, exactamente, comenzaría yo comentando lo que es bien importante que se ha instalado aquí en Bolivia, es cuando la percepción se hace realidad, la salida no es legal, la salida es política, es decir, hoy día la política no la gobiernan los datos y los hechos, sino más bien las emociones y las percepciones, y llevamos desde diciembre del año pasado hasta el día de hoy nosotros en Bolivia una suerte de una construcción social discursiva respecto al tema del fraude electoral, un fraude electoral que ha sido alimentado, no digo ya en concreto el fraude como acto, sino la construcción discursiva del fraude, ha sido alimentado por el pésimo papel que ha jugado el Tribunal Supremo Electoral, es decir, el árbitro de las elecciones no se ha portado como debería comportarse en términos técnicos, siempre sembrando dudas y siempre además abriendo a nuevas polémicas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre al respecto? Al respecto lo que está empezando a ocurrir es que justamente creo que el gobierno, en realidad, está tardando entre cuatro a cinco días en responder a la población, a las demandas de la población, porque después de cuatro días de que la gente pidió vamos a segunda vuelta electoral, lo que hace el gobierno es salir con la idea de que se venga a hacer una auditoría a la OEA, y esa auditoría al parecer tendría un carácter vinculante. Ahora esto es más bien más una señal política que una señal legal, creo yo por eso decía, la salida política, ¿no? Porque en nuestras leyes se motivan desde la Constitución hasta todas las otras leyes, todo nuestro marco normativo, no contempla la idea de hacer auditoría a las elecciones. Entonces, el problema es que el arreglo al que ha llegado la OEA con el gobierno es solamente un arreglo entre ellos dos. No se ha abierto, es decir, hace dos días atrás se abrió la posibilidad de que los partidos políticos de oposición o la sociedad civil en general pudieran presentar también sus denuncias. Recién se está abriendo. Ahora esto, y sí, termino con esta parte, ahora esto ha chocado con aquella idea de que el presidente ha establecido, dos días atrás en concreto, la idea de que espera de la OEA un informe técnico legal, no un informe político. Lo importante es que se da la pista de que él no está aceptando la idea de que se le diga que vayamos a una segunda vuelta electoral. Marcelo, tú recién decías, ¿no? Y hablabas sobre el Tribunal Supremo Electoral y cómo no ha sabido ser un garante de la institucionalidad o de la mejor institucionalidad en Bolivia. El otro día leía una columna de opinión publicada por Silvia Colombo, ella es brasilera, pero especializada también en la política de otros países de la región, como Argentina, como Bolivia, es una corresponsal en realidad que trabaja en el cono sur del continente y publicada en el New York Times bajo el título Evo, no más trucos, una crítica a cómo se ha ido deteriorando la institucionalidad en Bolivia. Está bien, Evo tiene, sí, un apoyo popular muy importante, pero ¿qué ha pasado en estos últimos años con la institucionalidad en el país boliviano? Sí, a ver, creo que se ha enfocado demasiado en la idea de la legitimidad, o sea, el apoyo que ha recibido Evo Morales a lo largo de toda esa década, un poco más de década ya de gobierno. Es decir, un apoyo popular, un apoyo en el voto que ha sido realmente abrumador, tanto que hoy día, todavía es el siguiente 22 de enero del año que viene, él sigue controlando los dos tercios de la Asamblea Legislativa, del Poder Legislativo. Pero ese apoyo popular, esa legitimidad tan grande que aparentemente tiene, no ha sido acompañada por esta suerte de construcción institucional, como bien decía la colonista que acabo de citar, no ha sido acompañada por eso, y más bien todo lo que ha tenido que ver con el nombramiento de jueces, fiscales, magistrados, el mismo Poder Electoral, ha sido siempre señalado por la polémica de que estas personas no tendrían la capacidad técnica suficiente como para poder llevar adelante esas responsabilidades. Y lo que estamos viendo hoy día, justamente con las elecciones, es eso. Estas, las personas que están hoy día manejando el órgano electoral plurinacional, están demostrando una desproligidad bien grande y una capacidad muy, muy, muy limitada de llevar adelante un tema tan importante y tan crucial. Un tema tan importante y tan crucial que tiene que generar responsabilidades, o perdón, respuestas concretas a la población, porque lo que está generando realmente en la población hoy día es esa sensación de que, aunque no hubiera en los datos, en los hechos, en las actas, el fraude, las reglas por las cuales se ha llevado adelante esta elección no son reglas competitivas. Luego, por tanto, la competencia ha nacido limpia. Eso es un poco en realidad lo que se reclama. Ahora, la otra cosa también importante aquí es, se ha estado diciendo que es una protesta que tiene que ver con un arraigo solamente de un sector de una clase social privilegiada. Yo lo que he ido viendo a lo largo de esas semanas de protestas es que los sectores populares también se han ido sumando a esto, por un lado. Y por otro lado, se ha empezado, creo yo, a configurar una suerte de proyecto ya post-hegemónico al MAS, pero que está empezando a nacer desde la derecha. Es decir, para nadie es desconocido el discurso del líder, por ejemplo, Camacho en Santa Cruz, de hablar del tema de la bandera nacional, de hablar del tema de la religión y la fe, y tercero, de hablar de la región como tal, desde donde viene. Entonces, hay un discurso de derecha que está empezando a avanzar de la izquierda, le está empezando a adelantar a la izquierda, pero por la derecha. Claro. Y otra pregunta, la economía boliviana no es claramente en este momento la economía de Venezuela. Es decir, Bolivia ha tenido un crecimiento en los últimos años, ha mejorado bastante, ha tenido una economía sólida en ese sentido. Sin embargo, temen que este proceso político de un líder como Evo Morales, con apoyo popular, cuyo discurso es, Bolivia me necesita como yo necesito a Bolivia, casi un discurso mesiánico en el cual el líder es el país. Y por otro lado, una derecha que empieza a tener también apoyo en los sectores populares, ¿termine de alguna manera en un conflicto político como el que acabó imponiéndose en Venezuela? A ver, en términos económicos, creo que hay una cosa que es bien importante. En todo caso, nosotros nos hemos diferenciado, y creo que en realidad de los otros países, porque entre el 82 y el 85 hemos sufrido un periodo de hiperinflación galopante. De hecho, si uno revisa los datos, o perdón, los libros de política económica, cualquiera se va a encontrar con que uno de los peores ejemplos de manejar una economía de la macroeconomía está en Bolivia, entre el 82 y el 85. Lo hemos aprendido y de alguna forma lo hemos organizado. Por eso hoy día se habla de que Bolivia, más que manejar un modelo económico como tal, lo que hace más bien es que se maneja bien la caja, es decir, el dinero que entra y el dinero que sale. Ahora no es perfecto, obviamente, porque igual, de todas formas, vivimos influenciados por nuestros vecinos y por lo mal que lo pudieran estar pasando nuestros vecinos. Y ya se ha hablado de que los siguientes dos años, por lo menos van a ser años, de ralentización de la economía y más bien de una suerte de recesión, que hay que tomar mucho cuidado con eso. Hoy día mismo no hay una sensación de la economía demasiado crítica. Eso me lleva a mí a una reflexión y a una alerta. Hasta ahora en la historia política de este país no habíamos tenido sectores movilizados, sectores movilizados importantes y un conflicto tan grande como ahora, por temas políticos. Casi siempre, casi siempre en este país, los problemas políticos más grandes como los que están ocurriendo hoy día se derivaban de situaciones económicas negativas, pero hoy día no. Por eso lo que digo es, es paradójico que hoy día el gobierno quiera dar una respuesta legal, técnica, a un problema que es político. Es decir, no está respondiendo en términos políticos a este asunto. Luego, por tanto, claro, la estrategia esa de intentar dividir el mundo entre nosotros, los buenos y ellos, los malos, creo que eso sí tiene que ver con una suerte de tecnología venezolana de cómo se administran los conflictos. O sea, él lo que está haciendo es llamar a sus bases que vienen básicamente del campo y de las áreas más periurbanas para que invadan las ciudades y pongan orden en las ciudades. No está llamando a que la policía ponga orden a las Fuerzas Armadas, sino sus grupos organizados. Y eso es otra vez, para mí, tecnologizar, es decir, traer la tecnología de la protesta más bien y de la defensa venezolana aquí en Bolivia. Bien. Marcelo, ¿en qué está la auditoría de la OEA? Que sí está de acuerdo Evo Morales, no así Mesa. A ver, la auditoría está ya, mañana cumple su primera semana. Tiene todavía una semana más porque ellos dijeron que en dos semanas van a terminar de entregar el informe final. Ahora, hace dos días atrás o tres días atrás, el delegado temporal de la OEA en Bolivia, lo que ha comentado es que va a recibir a los actores sociales y políticos que están protestando, los va a recibir para que muestren sus denuncias de fraude. Entonces, esto hace sorpechar que más bien la OEA se estaría ampliando, no solamente hablar del acta, del cómputo, de los números, sino también se estaría ampliando a otras denuncias. Creo que eso lo está haciendo un poco para curarse en salud porque hay que recordar también a la población, a la gente que nos mira ahora, de que el 2013 en Venezuela también se hizo una auditoría a las elecciones y esa auditoría salió favorable para el partido oficialista y no para Caprines. Entonces, creo que han preveído ese escenario y para tener un criterio más grande están por eso llamando a otros sectores para que se manifiesten. En dos semanas, perdón, en una semana ya, vamos a saber el informe final que no creo que sea solamente técnico y legal como está previendo el presidente. Muy bien, Marcelo Arequipa, muchísimas gracias por este contacto y por la puesta a punto de la información en Bolivia. A ustedes, muchas gracias. Hasta luego, buena jornada. Hasta luego. Jaime, y antes de irnos tenemos otros...